hola familia esencial os quiero proponer dentro del ritual de plenitud que busquéis un espacio mágico para vosotros un espacio para renovarse para recuperarse yo tengo varios espacios uno es la esencia para mí la esencia es un espacio especial y luego cerca de casa pues también tengo varios espacios a 10 minutos 15 minutos andando de casa tengo espacios para ver sobre todo el atardecer pueden ser espacios en la naturaleza o si vives en la ciudad pues en una terraza o en una plaza en un parque en lo que sea pero un espacio que puedas ir ahí y renovarte que te puedas contagiar de esa magia que es la naturaleza y especialmente el atardecer el atardecer lo puedes ver cerrando prácticamente los ojos y cuando está llegando al final y es algo que por lo menos a mí me renueva completamente entonces dentro de tu ritual de plenitud te animo a que busques un espacio mágico para ti el que tú creas que vayas allí y que seas capaz de ver un atardecer cerquita de casa si os parece comparto mi espacio mágico con vosotros tanque en mi corazón si os parece comparto mi espacio mágico-cara si os parece comparto mi espacio mágico con vosotros en mi atención que tienen un espacio mágico con vosotros